Los sacaron y los mandaron a otros lotes, pero también los desalojaron, y la policía los sacaron. ¿Cuántas familias son las que han quedado afectadas después de ser desalojadas en el barrio Virgen del Valle? Y ahora eran 30 y ahora estamos 16, porque hay mucha gente que no sabe que estamos acá porque fue toda una confusión. Después del desalojo, la gente se fue cada una a su casa, donde estaban algunas, otras alquilando y creyendo que ya teníamos la solución. Y ahora, bueno, iniciamos esto. ¿Por qué tomaron esta medida? Y porque todas las chicas averiguaron y dicen que todo lo que nos dijo la señora, esta Dora Herrera, es mentira. ¿Quién es Dora Herrera? ¿La que la ha representado usted? Sí, sí, sí. Se hizo hacer este asentamiento en el Virgen del Valle. Se dijo, vete a Nair, los terrenos son suyos. Nadie lo va a sacar después de decirle, acá tengo la solución, acá tengo la solución. Y después cuando vuelves al ojo, que nos vean, nos vemos los ranchos, todo. Dijo, acá tengo la solución y nunca fue ninguna solución porque era un papel que no salió para nada. Ella dijo que el gobierno nos había dado ahí. Incluso ella estaba con la Dora Herrera y nada, a veces nos hablamos con la Dora Herrera. O sea, se sienten depraudadas también por la persona que los representaba ahí. Sí, sí, ella fue la que nos engañó. Ahora nosotros quedamos como insultadores cuando ella fue la que nos dio los lotes. Incluso yo tenía el lote número 7. Había tres lotes más y había también una cuadra, así que iba a ser la copa de leche, el centro vecinal. Ahora, ¿dónde están ustedes viviendo? No tienen a dónde ir, ¿a dónde están? En la calle, algunos estamos de prestado, algunos vamos a la casa de los amigos, todos yo estoy en la casa de mamá, algunos quiero estar en la casa de los amigos, estamos ahí en los vecinos que nacen solidarios. ¿Qué es lo que están esperando ustedes con este corte? Que no den una solución, que no den, aunque sea, un pedazo de tierra para que pueda, hace un ranchito, aire, mierda, aunque sea, para meter la cabeza, porque no tenemos dónde estar. ¿Hasta el momento no se acercó nadie? Hasta el momento no se acercó nadie. Perfecto.